Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy aquí en La Cápsula, las predicciones para los famosos, bueno, pues traemos a nuestro Roberto Palazuelos, el diamante. Vamos a ver para él qué viene, porque, bueno, se habla mucho, se dice que va a entrar a incursionar en el mundo de la política. Obviamente sí, mucha gente va a estar detrás de él, pero ¿en qué sentido? En cuestión de chismes, de especulaciones, él va a saber a final de cuentas tener sus estrategias muy, muy buenas, muy bien hechas. Es muy buena estratega él. Entonces sí, va a traer a medio mundo encima en cuestión de chismes, de habladurías, pero él va a lograr canalizar. Por ahorita él puede enfrentar un poquito de problemas referente a dineros. no negativos del todo, pero sí puede ser como que un desajuste, un desequilibrio para él, pues no grave, pero sí que le va a dejar así como que una buena lección de vida en la cuestión de los dineros. Vamos a ver cómo le va en la política si él decide entrar. Bueno, el camino político, pues le iría bien. Realmente es algo que domina. Al parecer él perfectamente vienen estos temas. Pues créanme que sí tiene madera para lograrlo, y lo puede lograr, y es muy probable. Para él sí viene una etapa muy buena de equilibrio, pero sobre todo en la cuestión política, pues sí hay un camino muy marcado donde puede dar mucho. Y bueno, gente preciosa, los invito a que nos sigan, a que nos vean, todos los días miércoles en punto de las 6, aquí mismo en MG Medios, no se pierdan su programa. ¡Gracias!